Les presento, muy chipotle con frijol y maducha en ramen. Ay, que lo salte amor, pero nunca frijolitos y mucho menos si viene acompañado de mi sopa favorita y de su picantito. Por ello la licuadora ya está lista para recibir a quien? A los frijolitos negros, caldosos y cociditos. Ahora, para hacer los rendidores, agregamos agua. Chile chipotle adobados. Aroma, cocina mexicana, epazote. Y ahora sí, que suene el reggaetón. Una vez que está lista, esta fiesta sube de temperatura a fuego medio directamente en el calorcito. Una vez que hace acto de presencia la burbuja violenta, entonces sí llega la más chipotluda y se trata de maruchan ramen sabor a pollo picante. Llega primero una sorpresa que estará más tarde con nosotros. Además, troceamos por mitad nuestra maruchan ramen para mayor comodidad al momento de entrarle. Y después de esto, un jacuzzi por tres minutos. Pasado el tiempo, nos despedimos del calorcito. Apagamos. Llega con nosotros el sazonador a pollo picante. Y solo es cuestión de esperar un minuto. Esta fiesta no termina. Ahora, tomamos plato. Y ahora a disfrutar de la presentación de maruchan ramen. Ahora seguimos con mucho ritmo con el sabor de una celebridad de taquería chorizo. Clásico del puestito, queso fresco. Ahora toque de mamá, crema. Decoración para lucirnos una hoja de pasote frita. Delicioso al cubo y facilito de preparar. Si lo imaginas con maruchan ramen, lo cocinas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.